Sé que no podría yo cargar aquella cruz Cargar tanto dolor como Jesús Despreciado y humillado Fue Cristo condenado No entiendo solo amor ¿De qué forma pagaría este amor? ¿Me atrevería a sufrir tanto dolor? Ser aclamado en un madero Haciéndome de nuevo No entiendo su amor Inesplicable es su amor No me aprecio Tantas caídas y aún me amas Tal como soy Inesplicable es su amor No me aprecio Tantas caídas y aún me amas Tal como soy Sé que no podría yo cargar aquella cruz Cargar tanto dolor como Jesús Despreciado y humillado Fue Cristo condenado No entiendo solo amor De que forma pagaría este amor No me aprecio Y me atrevería a sufrir tanto dolor Y si el trabajo de tu madre Haciéndome de nuevo No entiendo solo amor Y despíjame, eres un amor, no me despegaste Tantas caminas y aún me amas, tanto vos amas Y despíjame, eres un amor, no me despegaste Tantas caminas y aún me amas, tanto vos amas Y despíjame, eres un amor, no me despegaste Sobre la intención, eres mi carne, eres mi carne Mostras de tu amor Sobre la intención, eres mi carne